Hola y bienvenidos a Magiclock TK. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es algo bastante especial. Vamos a montar un mazo por primera vez en Magic Arena y concretamente vamos a montar un mazo que está poniéndose muy de moda en los últimos días gracias a la salida de M19, un mazo de dragones en estándar. Así que vamos a ello. Vamos a nuestra sección de mazos. Creamos un nuevo mazo y aquí tenemos toda nuestra lista de cartas. Bien, el juego lo tenemos actualmente en inglés porque me va a resultar mucho más sencillo buscar las cartas en inglés que en castellano porque no me sé los nombres en castellano. Así que vamos con este mazo de dragones que va a ser tricolor, va a ser azul, rojo, negro. Esa combinación de colores, como ya sabréis, se llama Grixis. Y vamos a comenzar con las tierras. Este mazo en total va a llevar 25 tierras, que son un montón, pero son necesarias para poder jugar nuestros dragones, que no suelen ser baratos. Y como es tricolor, vamos a comenzar primero con unos Aether Hub. Vamos a simplemente, como podéis ver, filtrar. Estas son las cartas que tenemos, estas son las que no tenemos. Lo voy a marcar y vamos a ver qué es lo que pasa si ponemos Aether Hub en el buscador. Bien, no sale. Tenemos de hecho cuatro copias, una, dos, tres y cuatro. Así que no hace falta que gastemos Wild Cards, es decir, comodines en conseguir esta carta. Un par de copias de Aether Hub van a ser suficientes. Continuamos con la siguiente tierra. Obviamente, no tengo... O sea, este mazo no lo he inventado yo. O sea, este mazo simplemente lo estoy copiando de gente que lo he inventado. Fijaos una cosa. Tenía solamente una copia de esta carta, de esta tierra roja-negra que se puede ciclar. Solamente una copia, porque es rara. Entonces, como no tengo, cuando pincho en ella, veis que me aparece como en gris. Pincho en ella y me da la opción de conseguir una copia cambiándola por una Wild Card, una carta comodín. Fijaos, aquí arriba tengo mis comodines. Tengo en total 19 raras, 12 míticas, 71 infrecuentes, 51 comunes. Bueno, como es una carta que quiero, vamos a gastar una Wild Card de rara. Perfecto, la añadimos al mazo. Así hasta cuatro, porque este mazo lleva cuatro de estas tierras. Que no tengo ni idea de cómo se llama en castellano. Luego lo miramos. Ya tenemos las cuatro copias de esta tierra. Vale, vamos a continuar con la siguiente tierra que vamos a jugar, que es bastante... Bastante típica. De esta sí que tengo las cuatro copias. Vale, cuatro copias de esta tierra que añadimos a nuestro mazo. Continuamos, vamos a meter montañas. Montañas. El mazo, a ver, es tricolor, pero realmente es como si fuese únicamente una baraja, digamos, monorroja. O sea, realmente es una monorroja con splash a un par de colores más, ¿no? No sé por qué no me están saliendo las montañas. Quiero montañas, dame montañas. No me tengo que pagar por las montañas, ¿verdad? Lo tengo todo quitado. O quizás justo... Bueno, reseteamos y fuera. Vale, vamos a añadir montañas. Como veis, los filtros están bastante... Están bastante bien, bastante currados. Vale, no sé por qué no me están saliendo las montañas. Así que voy a pasar de ellas de momento y vamos a seguir buscando el resto de cartas. Vale, la que buscamos, Scavenger Grounds, no la tengo. Lo vuelvo a poner. Y ahora se supone que debería salirnos. Aquí está, Scavenger Grounds, de los cuales vamos a meter solamente una copia de esta carta. Es una carta de banquillo, o sea, prácticamente de banquillo, digamos, para mazos muy específicos. No la teníamos, la cambiamos por una wildcard. Continuamos. La que viene a continuación, creo que sí, tengo las cuatro copias. No, tengo solamente una. Bueno, pues la pillamos, ¿qué le vamos a hacer? Vale, eso están los comodines. De esta necesitamos cuatro copias, porque... El azul es muy importante. Como veréis luego más adelante, para un dragón, no quiero revelar, aunque os podéis hacer ya una idea, ¿no? Vale, ya hemos compiado estas cuatro, ya las tenemos en el mazo. Y por último, pues cuatro Sulfulfors. Sulfulfors. Que estas, de estas sí que tenemos las cuatro. Ah, no, teníamos solamente tres. Pues añadimos la cuarta a la colección. Perfecto. Bien. Voy a hacer lo de antes. Y no sé por qué no me estaban saliendo las tierras. Creo que salen aquí, ¿no? Bueno, si no, pues las... Las mountains, claro. No sé por qué no me están saliendo las montañas. No me están saliendo las tierras básicas. Ah, creo que es que se añaden de forma automática después, ¿no? Puede ser. Sugerir landes. Se añade hasta 24. Bueno, no sé muy bien qué es lo que está pasando con las montañas, pero deberían aparecer. Ah, aquí están, vale. Vamos a añadir, como decía antes, seis montañas. Esto lo vamos a quitar, lo de sugerir las cartas, las tierras. Seis montañas, vale. Tenemos 25 tierras, que son exactamente las 25 que quería poner. El juego se puede poner en este formato. O se puede poner en este otro formato. Con las cartas aquí, más bien en forma listado, que es más sencillo de ver. Yo creo que lo vamos a dejar así. Vale, vamos a continuar ahora con... Vamos a continuar ahora con los hechizos instantáneos y conjuros, ¿vale? Obviamente una de las mejores cartas del juego actualmente. Del juego prácticamente para cualquier formato, ¿no? Pues es Abreid. Ahí está. Un poco lioso el sistema de... Del cual vamos a llevar cuatro copias. Un poco lioso el sistema para crear los mazos. Supongo que es hacerse a él, ¿no? A los filtros, a todo esto. Esto de sugerir tierras. Es un asco, si no, no salen las montañas, ¿o qué? Bueno, continuamos. Cuatro Abreid, que ya digo, es una de las mejores cartas ahora mismo del formato. Magma Sprite. Es una carta que tenemos que llevar a alguna copia. Muchos mazos interactúan con el cementerio. Hay un par de criaturas que se juegan mucho y que tienen... Bueno, un par no, hay bastantes criaturas con las que obtienen ventaja de cartas. Y el Magma Sprite las frena porque impide que vayan al cementerio. Las remove del juego directamente. Vale, continuamos con un par de estos buenos anticriaturas. Y por último vamos a meter solamente el mazo que estoy, digamos, copiando. Solamente lleva un Bainfire, que es una carta muy buena. Muy chula también. Y contra mazos de control, pues es especialmente interesante. ¿Vale? Tenemos un poco los instantáneos y los conjuros que va a llevar el mazo. A continuación. Criaturas. Criaturas normales, ¿vale? Llevamos la criatura más de moda actualmente en Magic, que es el Goblin Chain Whirler. Cuatro copias, obviamente, de este bicho, que es el mejor de estándar actualmente. Se ha hablado incluso de que lo iban a prohibir, al final no lo hicieron. Pero ha estado cerca. Pian Alar, que es un cartonazo. Todo lo que sea poner dos cartas o este tipo de cosas, es muy valorado, es muy importante. La carta, la criatura que hace que llevemos Magma Sprite, en parte, es esta de aquí. Es una carta que vuelve desde el cementerio. Muy molesta, que tiene mucho ataque, solamente cuesta dos. O sea, es una carta buena en todos los sentidos. Un bicho que por dos pega tres. Y además tiene cierta sinergia con el mazo, ¿no? Vale, continuamos con los Planeswalkers, ¿vale? Hay más criaturas, pero las quiero dejar para el final, porque las criaturas que faltan son los dragones. Vale, un Planeswalker un poco inesperado es el Sarkhan que ha salido en el M19, ¿vale? Sarkhan que ha salido en el M19 no es que sea especialmente bueno, pero solamente cuesta tres. Y eso no ocurre mucho con los Planeswalkers. Y luego la Ultimate es brutal. Se tarda mucho en llegar hasta ella, porque entra con tres y cuesta siete la Ultimate. Pero no tenemos ni una sola copia de él, ya dos el mazo. Así que bueno, vamos a tener que gastar nuestras Wally Karmíticas, pero creo que merece la pena. Vale, perfecto, ya tenemos nuestros dos Sarkhan en el mazo. A continuación, Chandras. Vale, bueno, claro, hay muchas cartas que se llaman Chandra, así que la Chandra que nosotros queremos jugar es la Chandra buena. Que está aquí. Esta sí que es un Planeswalker bueno, cuesta cuatro, pero realmente tiene un impacto potente en juego. Bien, y esos son los Planeswalkers que vamos a jugar. ¿Qué nos queda ahora? Ya únicamente nos quedan los dragones. Vamos de menos a más. El mazo yo creo que un poco es casi, casi, digamos, por rellenar. Pero lleva este dragón. Lleva este dragón un par de copias de él, porque tampoco hay mejores dragones que este. Así que un poco por rellenar, un poco por llamarlo mazo de dragones, un poco por todo. No hay dragón así más adecuado, pues lleva este dragón. Un par de copias, ya digo, para completar el mazo. Pero aquí viene el bueno. El Glorybringer, que es un dragón que está jugando esa hasta la saciedad en muchos mazos. Del cual llevamos las cuatro copias, obviamente, en nuestro mazo de dragones. Pero he dejado para el final el mejor dragón del momento. El dragón que se ha puesto de moda, que está petándolo y que ha salido en el M19. Y es la razón por la que... Casi la razón... Bueno, la única razón por la que este mazo realmente es tricolor. Y es el Nicol Bolas. Del cual, obviamente, llevamos cuatro copias. Es un cartonazo. ¿Por qué? Porque para empezar es un 2x1 de primeras. O sea, por 4, un 4x4 ya está bien. Encima tiene la habilidad de volar. Y encima, cuando entra en juego, le quita una carta al oponente de la mano. O sea, es 2x1. Además, solamente por eso es una buena carta beatdown que puedes meter para ser agresivo y tal. Pero es que además, si se alarga la partida por 7, se convierte en un planeswalker que prácticamente te da la victoria casi de forma automática. Bien, este es el mazo completo. Las 60 cartas. Vamos a verlo con el otro formato. Aquí lo podemos observar. El aspecto que tienen las tierras, que podemos ver a la derecha. Las cartas, ordenadas por coste. Coste 5, coste 4, coste 3, coste 2, coste 1. Y creo que el mazo tiene estadísticas. Aquí están las estadísticas. Las estadísticas del mazo. Como podemos ver, el 71% de los hechizos son rojos. Dorados, 17%. Incororos, 11%. Y aquí tenemos un poco la curva de mana. La curva de mana es algo, como sabéis, muy, muy, muy importante. Y bueno, aquí tenemos entonces los detalles. El mazo, vamos a llamarlo... Dragon. Simplemente. Aunque, bueno, se puede llamar Grixis Dragons. Vamos a llamarlo Grixis Dragons. Dudo que vaya a haber otro mazo de dragones que no sea Grixis. O sea, azul, rojo, negro. Pero bueno, para estar más seguros de ello. Y podemos cambiar también la imagen. A ver. Vale, se cambia arrastrando la carta. Ahí. Ah, perfecto. Pues un Nicol Bolas yo creo que es casi lo más significativo de este mazo. Así que lo vamos a poner ahí. Vale, tenemos el mazo montado con su nombre puesto. Hemos visto las estadísticas, hemos visto la construcción, hemos visto todas las cartas que tiene. Así que, genial. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Joder, vamos a echar una partidilla, ¿no? Vamos a echar una partidilla con nuestro mazo Grixis Dragons. Como podéis ver aquí hay un montonazo de mazos que vienen con la beta, mazos preconstruidos para ir practicando un poquito. Yo tenía montado este, un Grixis normal de estándar y ahora hemos montado el Grixis Dragons. Vamos a probarlo, vamos a ello. Vamos a probar una partidilla, a ver qué tal se nos da la cosa. Como podéis ver aquí tengo un montonazo de recompensas. 500 de lo por jugar 20 hechizos rojos o negros. 750 de lo por jugar 30 hechizos negros o verdes. Voy a tardar un poquito en conseguirlo. A lo mejor tengo que jugar un mazo verde. 250 de oro por la primera victoria. Luego van dando más oro por más victorias pero menos oro. Esto es semanal. Te dan tres sobres semanales que desbloqueas a la quinta victoria de la semana, décima victoria y décimoquinta. Y luego 250 de oro cuando consigas 50 de años. Fijaos, solamente de los retos que nos ponen diarios ya tengo 1.250, 1.500 de oro solo de los retos diarios. Vale, que puedo sacar jugando durante el día de los 1.500 de oro. Y luego más las victorias que suman prácticamente otros 1.000 de oro. Son más de 2.000 de oro que son más de dos sobres porque cada sobre vale 1.000 de oro. O sea, genial. Vamos a hacer una partida en free play que es donde juega la gente random con el mazo de dragones que nos acabamos de montar. Vamos a ello. Primer gameplay que vamos a hacer con este mazo. A ver qué tal se nos da la cosa. Hemos tenido que comprar muchas de las cartas. Bueno, comprar. Las hemos tenido que cambiar por wildcards. Ya no hay cartas baratas o cartas caras. O sea, todas las cartas valen lo mismo. Sea mala o sea buena. Lo que cuestan siempre es una wildcard mítica. O wildcard rara en caso de que sea rara. Vale, vais a ver que las animaciones, o sea, el juego es una pasada. Es súper bonito, bien hecho. Esto es lo que tendría que haber sido Magic Online desde el principio. O Magic Duel, o lo que sea. Es elegante, es bonito, es fluido. Tiene animaciones, tiene buenos sonidos. Esta mano nos la vamos a quedar, obviamente. Nos falta el mana negro para este Anticriaturas. Pero bueno, yo creo que nos podemos apañar. Tenemos el Abraid y de quinto turno. Vale, el Pianalar mejora bastante la cosa. Fijos, una cosilla, cuando tú juegas Tierra, si no tienes ningún hechizo que puedas jugar directamente, pasa la prioridad y es el turno del rival. Yo creo que eso está bien. O sea, está bien. Está bien para jugar online. Sobre todo cuanto más casual seas, mejor, ¿no? No tengo interés en que sepa que este mazo es tricolor, así que voy a jugar a otra montaña. Y pasamos el turno. Bueno, pasa el turno solo automáticamente. Tenemos ahora una buena curva. Tenemos tercer turno Pianalar. Cuarto turno seguramente juguemos algún tipo de Anticriaturas. Y ya en el quinto turno el Glorybringer con el que intentaremos ganar la partida. Vale, parece que jugamos contra el mazo blanco-negro. O sea, Orzop, la combinación. Que puede ser de control, de zombies, lo veremos. No voy a poder jugar el Nicol Golas porque no tengo mala negro. Bueno, jugamos Tierra. Que entra enderezada porque controla una montaña y Pianalar. Una buena carta porque es un 2x1. Todo lo que sea 2x1 siempre está bien. Pone un token 1-1 que vuela y pasamos la prioridad. Ni la pasamos porque lo tengo puesto en automático. Se puede poner todo en control manual. Supongo que la gente más habituada al Magic Online o tal prefiere control manual para tener todo controlado en todo momento. Yo para partidas casual y eso ni me preocupo. Que pierdo una partida porque va automático. Pues no me importa. De momento estamos aquí para pasarlo bien. Para aprender el juego. Es una beta. O sea, cuando esto, cuando la beta cerrada acabe, pues resetean las cuentas y vuelven a cero todas. Al final se me olvidó poner el juego en castellano. Como digo, cada vez que... Ah, se puede poner ahora. Vamos a hacerlo. Bueno, cada vez que se reinicia, vuelve a inglés. Y siempre se me olvidó cambiarlo. Bueno, pequeño problema, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. La verdad es que hemos robado lo mejor que podíamos robar, prácticamente. Vale, me he equivocado. Me he equivocado porque no me he dado cuenta de que es la que entra girada. Pensaba que era... Los... Ah, bueno, la roja negra que entra con montaña enderezada. Bien, yo creo que una buena opción, dada la situación actual... Sí, va a ser jugarla para tener mana negro el siguiente turno. Para el Nicol Bolas, por ejemplo. Y... No tenemos muchas más opciones, la verdad. Y vamos a atacar con el bicho volador y lo vamos a topar. No tenemos, ya digo, mucha más opción. Así que nada, atacamos. O con este, ¿no? Solo con el volador, que no nos lo puede bloquear. Y pasamos el turno. Ahora nos está manteniendo la prioridad todo el rato porque podemos hacer algo, que es jugar la habilidad de sacrificar un artefacto para que una criatura no pueda bloquear. Bueno, afortunadamente este bicho no fue... No fue estimulado, lógicamente, porque cuesta un montón. Estimularlo cuesta... No se ve bien, la verdad. Cuesta seis más. O sea, el bicho se va a diez. Una locura. Eh, no me he dado cuenta que tenía prioridad. ¿Veis? Esto... A veces uno lo pasa por alto. Si ataca, pues obviamente nos lo vamos a comer. Son cuatro de ataque. Tampoco pasa nada de momento. Tenemos veinte vidas. Y si no juego algo muy amenazante ahora, jugaré el Nicol Bolas y me comeré luego otros cuatro de su ataque. Si juego algo muy amenazante, habrá que empezar a tirar anticriaturas. Vale, esto no es muy preocupante. Es que me da igual. A ver, pues a quién hace objetivo, al bicho. Pues bueno. Me da casi igual. Que se lo lleve. Obviamente ese bicho no vuelve, aunque esto sea destruido. Vale, como no ha jugado nada amenazante, como decía. No me preocupo demasiado. Vamos a jugar el... Vamos a atacar primero. Siempre es... En general es conveniente atacar primero. Porque así el oponente se gira. Puede jugar cosas sin saber lo que nosotros vamos a jugar después. Así que vamos a atacar primero. Hacemos dos daños más. Y ahora, en la segunda fase principal de la partida. Del turno, mejor dicho. Podría jugar al haber jugado el glorificador, pero creo que nos va a dar más ventaja en este instante jugar el Nicol Bolas. Como veis, ha girado automáticamente lo que le ha dado la gana, dejándonos enderezado la roja negra. Si hubiésemos tenido algún hechizo azul, supongo que nos habría dejado enderezada la roja azul. Es un poco por... Digamos, el juego funciona... No sé muy bien qué es lo que ha hecho. Yo creo que se ha equivocado. Ha jugado esto antes de tiempo. ¿Habéis visto la animación del Nicol Bolas? Creo que ha jugado esto antes de tiempo. Lo ha jugado como en respuesta a él, Nicol Bolas, antes de que entrase. Ahora sí que me ha fastidiado. Esto hace sacrificar a la criatura. Y lo que me ha borrado es la pie analar. O sea que bueno, pues te lo compro. Vale. La cosa está empezando a ponerse un poco peliaguda. Pero vamos con el Glorybringer. Y ya el siguiente turno podremos... Podremos jugar el Anticriaturas. Atacamos. Para poder hacerlo de Exert, ataque normal, tienes que seleccionarlo. ¿Ves? Spolear. Para poder spolear tienes que poner el cursor encima. Si le das aquí a atacar con todo, automáticamente ataca de forma normal. Spolear en castellano se llama. Vale. Estamos un poco ya... Un poco contra las cuerdas. Pero tenemos tres Removals en mano. Vamos a descartarnos la tierra. Ojo que esto el último turno hace un... Hace... Vamos. Desentierra un bicho de un cementerio. Madre mía, nos está reventando ahora, eh. No vamos a empezar con buen pie. Bueno, vamos a intentar matar todo lo que podamos. Y va a ser... Y va a ser... Este bichejo... Eh, me he equivocado. A ver. Sí, ya me he equivocado. Bueno, tampoco es que me haya equivocado porque voy a matar también a este bicho. O sea que me quedan solamente ocho de vida. Ojo. Supongo que nos ha jugado también esto antes, que ni me he fijado. Vale. Hace la movida esta. Supongo que nos recuperará el Nicole Bolas, que además nos quita una carta. Efectivamente. Nos quita una carta con el Nicole Bolas, que va a ser este bicho. No nos importa. Además este bicho vuelve desde el cementerio. Luego lo haremos. Y el Nicole Bolas... Madre mía. Estamos un poquito... Un poquito en problemas, eh. Vale, devolvemos al juego este bicho. Creo que lo he descartado a sí mismo. Vale, no. Lo ha hecho automáticamente. Vale, jugamos tierra de turno. Epa. Ha estado la habilidad en la pila. Se resuelve. Jugamos tierra. Y vamos a matar al Nicole Bolas. Aunque no sé yo si... Si va a ser suficiente. Lo estoy matando en mi turno en lugar de esperar al suyo. Pues un poquito por... Por miedo a lo que... A lo que pueda hacer en respuesta, ¿no? Así que, bueno. Tampoco hay mucha razón para esperar. Pues hemos robado algo bastante bueno. No nos va a dar la partida ni nada. Pero a lo mejor le distrae y empieza a atacar al... A Sarkhan. Fijad la animación. La carta Texler. Está guay. Obviamente, eh... Nos da un poco igual lo que hagamos. Puedo descartar una carta o no. Puedo dar dos de mana para jugar hechizos de dragón. Da un poco igual. Y nada. Atacamos con... Con el bicho que no puede bloquear el artefacto. Así que tiramos para adelante. Bueno, está la cosa un poco mal. Me quedan solo seis vidas. Pero estamos al top deck los dos. A lo que romemos. Me vuelve a atacar a mí. Esto quiere decir... Esto es mala señal. Pues acabamos de robar casi lo mejor que podemos robar. Vamos a... Vamos a atacar primero. A ver si hace algo. Me lo mata o algo, ¿no? Y este dragón a lo mejor nos da la partida. La verdad es que da igual como lo hagamos. Vamos a agregar dos manas para dragón. De color rojo, da igual. Y con eso jugamos el dragón. O bien se muere. O bien sacrifica la criatura. O sea que al final creo que vamos a ganar. Sí, gana la vida de esto. Nuestro bicho entra girado. Pero con estos cinco de daño... Ahí tiene que sacrificar efectivamente. Y tenemos la partida en nuestra mano. O sea que sí, al final vamos a ganar. Primera partida con el mazo de dragones. Primera victoria con el mazo de dragones. Ha estado guay. Y ha sido fácil. Bueno, fácil no. Casi perdemos. Buah. La verdad es que esto que estoy haciendo es un poco tontería. Ahí está. Antes creo que he añadido solamente uno rojo. La primera vez que jugaba el Sarkhan en este juego. Así que... Entra girado. Ah, me acabo de dar cuenta. Entra girado por esto. Tampoco pasa nada. Bueno, era para ver que... Para que vea quién manda aquí, ¿no? Debe tener una anti-criaturas, ¿eh? O algo. No, se ha rendido. Perfecto. Primera victoria con el mazo. Primera partida. Bien, de momento los rangos... Es decir, el ranking y todo esto no está público. O sea, tú lo ves aquí. Cuando ganas la partida te avanza y tal. Pero no hay nada más que eso. Bien. Espero que el vídeo os haya gustado. Al final me extendí un poco más de la cuenta. Quería solamente montar el mazo. Pero he dicho, voy a montar solamente el mazo y no vamos a... A jugar siquiera una partida con él. ¿Veis? Primera victoria del día. 250 de oro. Que se suman a nuestra colección de oro. Hemos avanzado un poquito aquí. Y aquí también. Y en breve tendremos todo. Así que nada. Espero que os haya gustado. En el vídeo de mañana continuaré jugando. A lo mejor si me animo en los próximos días a hacer otro de estos de crear mazos. Que mola. Creamos un mazo y lo jugamos. Si puedo inventar un mazo, mejor. Si no puedo inventarlo, pues lo copiamos y ya está, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!